Gimer Justiniano, defensor del equipo de Royal Party. Gimer, importante lo que se está viviendo ya en estos últimos días, ya sabiendo su rival que van a tener en la Copa Libertadores, el equipo de Guaraní de Paraguay. Sí, ya nosotros mentalizados, desde el primer día que vinimos a entrenar, ya veníamos con la mentalidad de que cual sea el rival, teníamos que estar preparados y bueno, creo que se ha hecho muy buena pretemporada, hemos entrenado mucho y con estos partidos amistosos que venimos haciendo, la verdad que nos están viniendo muy bien para llegar con ritmo futbolístico para el partido que tenemos con Guaraní. ¿Será que sirve el equipo Guaraní? Es un equipo que viene renovado, pues alrededor de 15 jugadores que eran considerados titulares salieron justamente del plantel, ahora es un equipo nuevo pero que aún así siempre es hueso duro de roer. Sí, Guaraní siempre va a ser un equipo con mucho potencial, van a ser un equipo de jerarquía, sean cual sean los jugadores, ya con el nombre se sabe que ese equipo va a ser muy difícil de poder ganar, pero nosotros estamos mentalizados y no solo eso, que tenemos trabajo encima, nosotros venimos con una pretemporada muy buena y creo que estábamos dispuestos para poder ganar con cualquier equipo que nos toque. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que el profe viene trabajando y si hacemos lo que trabajamos día a día creo que podremos clasificar a la siguiente fase. Muy importante eso, así también se juega un partido amistoso más con el equipo de The Strongers este próximo día miércoles. Sí, como te digo, los partidos de estos amistosos nos vienen muy bien, jugamos el día sábado con The Strongers allá, creo que ese partido nos vino muy bien para ajustar algunas cosas que no nos vienen saliendo y ya el día miércoles tenemos que demostrar que aquí también de local nosotros tenemos otro ritmo futbolístico, tenemos que tener mucha más presión y como el profe nos dice, tenemos que correr mucho los 90 minutos para poder mantener el ritmo que nosotros queremos y así poder sacar el partido adelante.